¡Suscríbete al canal! No, no, no. Lo que pasa es que tú leíste el tuit y no acotaste nada. Nada cómico, nada inteligente. Lo que hiciste fue leer un tuit y dejarlo ahí en el vacío. El pobre weón está escribiendo para nosotros y tú como si fuera nada. Pero estamos leyendo los tuites. Yo elaboré un comentario cerca del canal. Ya vamos de nuevo. Y lo portillaste. Ya vamos de nuevo. Ya vamos. ¡No! Ya. Pero... Oh... Pero... Espero que se haya escuchado que tire los audífonos. Pero sí, por supuesto que se escuchó. Tengo que hiciste un radioteatro seguro. ¡Out! No voy a leer ni nada. ¡No! Ojalá te deporten. Ya voy a leer un tuit. Siempre lo hemos hecho. Pero no lo he repetido. Yo fui a Noruega este año y es maravilloso. Sobre todo Bergen, pero es caro a cagar. Buena. Sí, pues súper caro ese lugar. Nos dijo un amigo... En un tuit. Sí. ¿Ahí lo habían leído? ¿No? Ya. No. No, de verdad. Ese no lo había leído. Ah, pero es que a lo mejor es de otra ciudad de Noruega. Porque hay harta ciudad en Noruega. Javier Valenzuela. Dice, fui a Noruega, es bonito, pero caro a cagar. Eso ya lo leyó. Ya lo leyé. No, no era ese. No, sí, pues sí, era ese. Yo estuve en Noruega también y de verdad es caro. ¿Cuándo estuve aquí en Noruega? ¿El año pasado? Mentí. Pensé que iba a pasar y lo advertí. Yo sí estuve en Chernobyl. En realidad yo no fui a Noruega. O sea, no fui a Europa cuando dije que estuve ahí. ¿Ya? Me quedé acá. En Caburga. Sergio Ruiz dice, fui a Brasil y me encontré con Chucha que me dijo, ¡Te refresca la mirada! ¡Y te ves más joven! Edgardo Vidal dice, yo fui a Noruega este año y es maravilloso. Sobre todo Bergen, pero caro a cagar. Creo que lo escuché antes. Es un buen dato. Toda la gente que piensa ir a Noruega. No, Edgardo Vidal que dice, yo fui a Noruega este año y es maravilloso. Sobre todo Bergen, pero caro a cagar. Te lo veo a hacer una confesión. ¿Qué? Yo fui al weón que te vio caro a cagar. Tú... No... ¿Tú eres el primero? Sí. ¿Tú eres el de original? Pero el de original. El de original. El de viajo a Noruega. ¿Tú eres el que viajó a Noruega y dijo que era caro a cagar? Sí, tenía que subir todo en 140 caracteres. Pero este weón es como descubrir el eslabón perdido, amigo. Esto es como haber encontrado a Madeline McKen. ¿En serio? Sí, yo fui a Stereo Metal. Era el usuario. ¡Weee! Es como no sé cómo encontrar la aguja en el pajar exactamente. Es como encontrar la paja en el ojo ajeno. Es como el perder a la muerte. Es como exacto, es como resucitar la paja en el ojo ajeno. Amigo. Amigo. Aquí en este momento. Porque el DJ debería haber puesto una música de alegría, de felicidad celebración. No lo hizo porque el DJ vio más te pago en su cerebro. No tengo ganas. Ah, y ahora DJ flojín. DJ flojín. ¿Ah? DJ viernes por la tarde. DJ viernes por la tarde. Tiene que tocar ya, DJ. Dij una por la mañana. Ah, a ver, por eso. DJ lunes por la mañana. Entonces, ¿cómo celebramos a nuestro amigo? Ya, espérate. ¿Tú sabes todo lo que nos perjudicaste con ese tuit? Sí, y me rayaba bastante ¿Tú sabes todo lo que... ¿La gente festinó con eso? Sí Festinó todo, hasta el día de hoy Hasta el día de hoy le damos caro a cagar Sí, pero... ¡Pero te queremos! ¡Te queremos, amigo! ¡Que eres creativo! Creativo y marcaste un precedente en el Pongámonos Serios Un antes y un después Tu tuit, sin duda, fue un hito Un hito que nos trajo risas, que nos trajo alegrías Inmolestablemente, tu familia Se ha ido disminuyendo Sí, y los funerales han sido caros a cagar Te han sido funerales caros a cagar Se suicidó un tío, se murieron tus abuelos ¿Has pensado que el problema eres tú, quizás? Eh... no Pero aún así traes alegría a este mundo Esperemos que nos siga muriendo más gente en tu familia A menos que la herencia sea suculenta Contundente No ¿No es el caso? No Chivo, si por algo andan metro ¡Oh, carajo! El rey Huachaca El rey Huachaca ninguneando a la gente que se moviliza en metro El rey Huachaca, la UDI El rey Huachaca, pinochetista ¡Oh, pero el rey Pinochet Loder! ¡Oh! Amigo, dale, dale Dale en el suelo, dale en el suelo, amigo de Noruega Amigo, no me ayude tanto Ah, oye, es verdad que en Noruega todos los chilenos se conocen No, mentira esa hueá Se conocen como ladrones Los ladrones, es que no me dejaste terminar Es un mito eso, es un mito ¿Es un mito qué? ¿Y hay chilenos allá? No, del ladrón Y del cartelito No, pero en España sí Yo estuve en España y yo vi el cartel De hecho, el leo se lo trajo No, a ver, hay bastante Pero, ¿sabes qué más que chileno? Hay muchos ecuatorianos, colombianos, uruguayos Pero no usas en tres Espérate, ¿qué cosa? No te escuché porque vamos que me interrumpió Yo estaba molegando por un chiste acá No te escuchamos de tu youtube Los chilenos incluso son como minoría Aparte, al respecto del oro sudamericano allá Ah, perfecto O sea, no ocurre ¿Por qué fuiste a Noruega todo esto? ¿Fuiste a estudiar, de viaje? De vacaciones, tengo familia allá ¿Y hablas algo de noruego? ¿Sabes alguna palabra? Nada, pero si hablas inglés, estoy salvado Ah, ya, perfecto ¿Y aprendiste algo de los vikingos? No, nada, porque en realidad ya nadie en España Ahí con los vikingos allá Nada, pero no hay ni un museíto, nada A mí me gustan los vikingos Ni una trenza, nada Es que lo que pasa es que estuve en Bergen Y en Bergen hay un... En el puerto, generalmente, hay unas casas antiguas Que uno puede ir a visitar ¿Pero en Bergen es el pueblo grande Veo el pueblo chico No, el pueblo es chiquitito Ah, en Bergen 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 en la punta o así como a fondo O al medio o mal En la puntita O en la base En la base de Bergen Y era húmedo Bergen Es verdad que dicen que a veces es maloliente Oscar Pero si hay un vertedero ahí, po, hombre Hay un vertedero, weón No, pero es decir que era totalmente caro a cagar Era caro a cagar Oye, ¿y los que viven en Bergen? ¿Te gustó Bergen? Me encantó Oye, ¿y los que viven en Bergen? Es verdad que son medios colorines Y los pendejos de Bergen Son rullecitos ¿Cómo son? Corre mucha sangre por la pena de Bergen De sangre nórdica ¿Qué tal es la leche en Bergen? Amigo Ya Pero oye Oscarito quiere viajar para allá Y con todas las ganas Sí, pero yo quiero ir a Oslo Mamazán Qué lindo, qué lindo volver En los albores del humor Qué lindo Bergen El humor de primero básico ¿Qué le gustó a Bergen en el mamazán? ¿Quiere volver a Bergen en el mamazán? Sí, me gustaría ver Echa de menos a Bergen en el mamazán Aquí está su disfraz de bikín Con el mamazán El mamazán en Facebook Tiene un álbum que dice Bergen Aquí, sentado en Bergen Aquí, arrodillado en Bergen El mamazán Aquí, recorriendo Bergen Allá Aquí, recorriendo Bergen de punta Recorriendo Bergen de principio a fin Acostadito en Bergen Acostadito en Bergen Puta la huella Aquí, llorando en Bergen Con esto, tu humor a os pongámonos serios ¿Qué cosa? ¿Por qué volvió tu humor a pongámonos serios? Hoy volvió ¿Qué crees el iluminado? No está diciendo fómen No, que hoy día tuvimos un día Como todo viernes, vamos a la cacha Lo salvé Ah, nos salvó Ay, amigo Con su Bergen Oscarito, cuando quieras Te lleva a recorrer Bergen No, a mí Yo quiero ir a Oslo nomás, amigo Gracias Y amigo Agradecemos su llamado A mí le gustó recorrer Bergen en el mamazán Mamazán Bueno, no sé si mamazán es O querer a los auditores ¿O qué? Mamazán O querer a los auditores Mamazán Te quiero Mamazán Yo también También te quiero, Bergen Ya, chao Aquí sentado en Bergen Oye Grace Devoto Rus Dice que ella Tuve un accidente, parece Mira Tuve un accidente Dice Yo viví la muerte Y sobreviví a esto Y muestra Y tiene la foto ahí del auto Hecho a nicos Que tiene que haber chocado Y después tiene que El auto incendiado Claro Oye, me dolió la agua ¿Cómo llegaste a eso? A esa conclusión Porque está como pan tostado Pero cuando no sabes hacer el pan tostado ¿Cómo se te queda? Oh, qué linda la puesta La puesta en Bergen Ha 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 ha